¡Falceda! Es el más alto porcentaje que uno siempre consigue de sus amigos Amigos crueles que no son nada sinceros que se ocultan tras el gesto de una leve sonrisita ¡Falceda! Te necesito Quiero cobrarme de la misma manera cuanto he sufrido en bastantes ocasiones Y que ninguno me consoló las penas ¡Falceda! ¡Amiga buena! Somos amigos y ahora en adelante Nos juntaremos en la loca carrera Porque esta vida me ha enseñado bastante ¡Falceda! Es el más alto porcentaje que uno siempre consigue de sus amigos Amigos crueles que no son nada sinceros que se ocultan tras el gesto de una leve sonrisita ¡Falceda! 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 Amiga buena Amiga buena Somos amigos y de ahora en adelante Nos juntaremos en la loca carrera Porque esta vida me ha enseñado bastante ¡Falceda! 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 ¡Falceda!